Música Cuando oiga mujer esta canción Que es otra que juega pa' mi dolor No sientas piedad de quien te canta Si a veces me gusta que yo soy La hembra que tiene el gran amor Y hacerlo sufrir sin esperanza Si a veces me gusta que yo soy La hembra que tiene el gran amor Y hacerlo sufrir sin esperanza Que yo con el transcurrir del tiempo Haré melodías y nuevos versos Buscando con ello disipar Yo recorte que me hacen llorar Aquí no te causas sentimiento Yo recorte que me hacen llorar Aquí no te causas sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!